Bueno, por fin de dos meses cogemos la bici un poquito, a estirar un poquito las piernas que ya era hora, ya había ganas de coger la bici un ratito Bueno, como la semana que viene es el 11 del 11 os quiero enseñar unos productos que voy a comprar o que pretendo comprar, ya veremos si por precio compensan el 11 del 11 o mejor hacerlo otro día, porque no hay tantas ofertas en el 11 del 11 lo que si a veces ponen algún cupón, descuento, que puede ser muy interesante pero si no, no hay tantas ofertas si seguís los preciosos artículos durante un par de semanas veréis que los suben para luego bajarlos un poquito en el 11 del 11 ¡Ay! ¡Qué poquitas patas tengo! ¡Qué poquitas! De lo primero que os quería hablar era de qué artículo me voy a comprar o qué pretendo comprar La verdad que como voy a restaurar un poquito la bici de 26 pues hay cosas que voy a repetir como por ejemplo la tija voy a comprar otra tija igual de Litawan porque la verdad que va bien, aguanta y es ligera otra cosa que voy a repetir para la bici para la bici doble de 26 la potencia he comprado otra bueno, nada, veis que está el GPS otra potencia 1 otro clásico de Aliexpress pero clásico porque funciona muy bien más cositas que os quería enseñar otra cosa que voy a repetir que me está yendo muy bien las pastillas de freno esas azulitas claritas en estos frenos van mejor son pastillas cerámicas pareció material orgánico la verdad que los frenos que llevo en la bici vieja son los XT a ver qué tal se comportan pero vamos, igual mismo resultado que los ZOOM no creo que haya ningún tipo de problema otra cosa relacionada con los frenos que también voy a comprar por Capricho que os comentaba que quería bajar de peso la bici pues los tornillos de titanio para los discos la verdad que hace años los con una bici anterior a la Orbea de doble los tuve eran más caros antiguamente ahora han bajado de precio pero bueno, 15 gramitos por rueda más o menos que puedes bajar 10-15 gramitos por rueda y bueno, siempre está bien supercharco casi por la derecha como veis está todo mojado bueno, mojado hay zonas muy mojadas zonas secas otra cosita que vamos a mirar de comprar también ya relacionada con el textil calcetines de colores he visto ahí una calcetina de colores que tiene muy buenas opiniones la verdad que lo sé de muchos colores ahora que se llevan otra vez la ropa de colorines en las bicis pues a mí siempre me ha gustado y otra cosa ya para verano pues he visto unos pantalones creo que se llaman baggy tipo bermuda ese tipo de pantalón me gusta llevarlos cuando voy con los niños con la bici también tiene muy buenas opiniones a ver qué tal son y ahora en estos dos meses de inactividad intento grabaros un par de vídeos de mecánica uno de ellos era de las piezas que estoy estrenando hoy que son parte de las piezas que en el unboxing y aliexpress que os hice hoy por ejemplo estreno el cierre delantero de la rueda el cierre de la tija el rojo también estreno el montaje de la araña de la dirección y bueno la verdad que ese vídeo grabé ahí y estuve grabando y haciendo y tal y no me gustó como quedó el resultado solo deciros que ahorré 60 gramos en la bici no son muchos pero bueno son piezas que bueno son 60 gramitos por ahí ahorraditos que algo se notarán o bueno me he terminado de comer un poquito más grande el bocadillo más cosas que quería comprar otra cosa que quería comprar era una horquilla rígida de carbono para la bici para esta época del año que no suelo meterme por ninguna ruta complicada simplemente saco a a dar un paseo como quien dice pero tenía una en favoritos una precisamente de Lita One que esa sí la habían bajado de precio de verdad para el 11 de 11 pero ya no tienen stock ya no tienen disponibles entonces bueno creo que ahí me quedaré con la gana si ya buscaremos alguna más adelante vaya diferencia desde la última vez que cogí la bici hasta ahora todo se ha vuelto un poquito más verde se acaba el polvo del verano hay que ir con ropa de invierno vaya diferencia pero bueno por lo menos todavía podemos circular a pesar de que hay algo de barro en algunos sitios otra cosa que he visto que también está chula para recomendaros por ejemplo con el cuadro este de carbono no me vino protector para la cadena para la vaina tuve que comprar uno entonces he visto compré uno hace tiempo de caucho o de goma que está muy bien la verdad que está está muy bien y he visto que han sacado otro modelo ahora hay dos modelos así de goma de caucho que la verdad que está muy bien os lo pongo para que lo veáis de todo lo que os estoy hablando los enlaces los tenéis abajo en la descripción otra cosa que también he pensado de comprar es un sillín pero con los raíles de carbono más ligero una forma similar a este pero más ligero a ver que tal va pretendo poner ese sillín en esta bici y el que tengo aquí pasarlo a la a la bici vieja que la verdad que es un sillín cómodo a ver que tal es el de los raíles de carbono porque muchas veces de los sillín es los mis limitados a peso de 85 kilos y similares y yo estoy en los 83 84 kilos luego le subo a mochila y ropa pues me paso del peso pasa que he visto hay alguno que no es no tiene esa limitación y otra cosa que quería también para la bici al final para la bici vieja al final esto va a ser para la a la bici vieja es otro manillar de carbono quería comprar uno como el que llevo aquí como el de la el de F90 que con los toques en blanco y rojo pues queda bien con la bici que tengo pero están muy caros entonces he visto otros por ahí pasa que en este caso no va a ser manillar plano como es como es en este caso sino que es de creo que llaman de doble altura o riser o algo así o los que tienen una curva en el medio para levantar los lados del manillar y también en relación al manillar como voy a poner manillar no voy a aprovechar para poner los puños unos puños igual de de goma o de silicona como estos que llevo que pasa que por ejemplo me he dado cuenta ahora con estos guantes que llevo de invierno se me resbalan los puños ahora no estaba lisos pero con otros guantes no tenía problema pero ahora con estos guantes que ya tienen un tiempo pues se me resbalan un poco los puños se me giran las manos a ver si mirad si es tema de guantes o es tema de puños ahora que me queda con la bici me queda poquito para hacerle mil kilómetros cuando le hagan los mil kilómetros os haré reviews más en fondo de los diferentes componentes que tiene la bici que habéis preguntado por muchas cosas transmisión horquilla cuadro que habéis preguntado por muchos componentes si quiero en estos video review responderos a todos con todas las preguntas y a ver que os parecen si os ha gustado el video si queréis ver más cosas suscribiros darle me gusta y muchas gracias a ver y y Gracias.